Idiota Que no vas a encontrar Que te haga vibrar Que te haga soñar Como yo lo hacía Que idiota No sabes que al irte Me devuelves la vida que había perdido Para seguirte iluso Farsante, demente El tiempo siempre cobra Quien engaña En lo presente Idiota Crees que por engañar Me devuelves la vida que había perdido Para seguirte iluso Farsante, demente Hasta risa me da verte caminar Con tu nueva amante No sabes que al irte Me devuelves la vida que había perdido Para seguirte iluso Farsante, demente El tiempo siempre cobra El tiempo siempre cobra Quien engaña En lo presente Farsante, demente Idiota Farsante, demente Farsante, demente Farsante, demente